Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar que se conecten todos. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Dani, hola Nayibe, hola Isabel, hola Poli. Bueno, qué bueno que se están conectando. Bienvenidos hoy a esta clase en vivo. Muchísimas gracias por invertir su tiempo en estar acá. Cuando yo sé que ahorita, a pesar de que tengamos más tiempo porque estamos en casa, también hay un montón de cuentas y actividades que se están haciendo por internet. Entonces, muchas gracias por estar acá. Hola Mari, ¿cómo estás? Les conté en el post que hice esta mañana que hoy, 22 de abril, es el Día de la Madre Tierra. Así que, en celebración de este día tan bonito, quise hacer esta clase en vivo y, además, darles un regalo muy especial que venía preparando hace rato, que es una guía de alimentación consciente y sostenible. Es una guía de 33 páginas, gratuita, que la pueden encontrar ya en casana, casana.co slash recursos gratuitos. Entonces, les voy a anotar la dirección acá, a ver, casana.co, para que las personas que de pronto la pueden descargar de una vez, pues vayan y ya la tengan ahí, recursos gratuitos. Ahí está. Entonces, les voy a explicar, mi idea de esta clase es contarles paso a paso lo que puse en esa guía y son cinco pasos solamente y aprovechar este espacio para que hagamos preguntas en directo, para que me cuenten cuáles han sido como los mayores retos que han enfrentado para el tema de la alimentación en estos días en casa y, sobre todo, para hablar un poco de la relación que hay entre la alimentación y el medio ambiente, que es precisamente lo que nos convoca el día de hoy. También les quiero contar de los nuevos precios que tenemos en los cursos de alimentación consciente y también unos cambios que hicimos porque antes estaban en oferta como en ciertas épocas del año y ya los vamos a dejar abiertos para que entren cuando ustedes quieran. Entonces, ¿les parece si empezamos ya? Cuéntenme si me escuchan bien. Suban, por favor, la manito para saber si me escuchan bien y si tienen cualquier pregunta, yo voy a estar aquí pendiente de los comentarios. Bueno, y quería intentar transmitir también por YouTube, pero no me dejo. Entonces, lo que voy a hacer más bien es que después descargo esta y la comparto también en mi canal de YouTube. Poli dice que se escucha bien, Isabel, bien. Bueno, súper bien. Bueno, cuéntenme. Ahí les puse. Dani dice que se escucha bien. Súper. Bueno, entonces, les dejé, creo que esto lo puedo dejar como destacado, la página en donde, allá, ya lo fijé, la página en donde pueden encontrar la guía para que entren a su computador si lo tienen a la mano y si quieren vayan, la vayan mirando conmigo para que sea más fácil como que respondamos preguntas que tengan. Bueno, entonces, ¿de qué se trata este tema de alimentación consciente y sostenible? Yo empiezo una frase en la guía. Es una frase muy bonita que dice, Lo que comemos tiene más impacto en el medio ambiente de lo que imaginamos. Por eso la mayor y más eficiente revolución comienza en tu plato. Esta es una frase que es un poco adaptada como a una frase que alguna vez escuché de Govindas, que es un templo de los Hare Krishna, de la cultura vaisnava en Medellín, que ellos tienen un movimiento que se llama la revolución de la cuchara y ellos hablaban de eso, de que la mayor revolución que nosotros podemos hacer es la revolución que ponemos en nuestro plato, porque a pesar de que hayan muchas empresas que se encarguen de vendernos productos malos para nuestra salud, publicidad que nos hable de que tenemos que comprar cosas que no necesitamos o N.000 cosas, siempre la decisión está en nosotros, en lo que cada día, cada segundo llevamos a nuestra boca. Entonces, por eso la mayor revolución empieza en nuestro plato, porque cuando nosotros empezamos a tomar mejores decisiones en nuestra alimentación, las empresas necesariamente tienen que ir evolucionando y cambiando para ofrecer los mejores productos. Entonces, primero quisiera hacer como un contexto, a mí siempre me gusta comentar las clases como hablando de qué se trata, digamos, el título de la clase. Si es una guía de alimentación consciente y sostenible, todos tienen claro realmente a qué nos referimos cuando hablamos de alimentación consciente y sostenible. Me gustaría como ver en los comentarios para ustedes qué es la alimentación consciente y eso qué tiene que ver con la forma en que nosotros nos alimentamos. Resulta que, bueno, yo escribí esta guía el 18 de abril y cuando la escribí hice una búsqueda por internet y en ese momento habían ya 154.188 personas muertas por el COVID, que es pues como este virus que nos tiene a todos en confinamiento. Y digamos que yo ahí les pongo que, claro, todos estamos alarmados, estamos en casa, estamos cuidándonos, estamos siguiendo las recomendaciones, pero este virus, no sé si soy muy atrevida al nombrarlo así, pero yo me tomé el atrevimiento de hacerlo. Y es que yo digo que es solamente como la cereza que ha exacerbado muchos otros problemas de salud de base que nosotros ya teníamos. Y si realmente nos ponemos a ver cómo analizar lo que hay detrás, de cuáles son las personas que se están yendo, lastimosamente son personas que ya tenían obesidad, diabetes, hipertensión, problemas de corazón. O sea que esto lo que está haciendo es que está afectando a una sociedad que ya estaba enferma. Entonces, lo primero que yo quisiera que tuviéramos en cuenta es que sí, se están muriendo muchas personas, pero cada año, según estadísticas de la OMS, 42 millones de personas mueren por esas enfermedades de base. Y de eso no hacemos ninguna alarma porque lastimosamente nos hemos acostumbrado a vivir enfermos. En la guía yo también les pongo que las personas que no me conocen, hace cinco años yo tuve un cáncer en el hueso, un controsarcoma osteodestructivo en el 2014. Pero antes de esa enfermedad yo ya venía sintiendo síntomas de que no estaba bien. Yo tuve gastritis, tuve problemas de colon irritable, alguna vez tuve anemia, deficiencia de vitamina B12, también tuve problemas de tiroides, primer hipotiroidismo que luego fue tiroiditis de Hashimoto. Y yo, sin embargo, pensaba que era una persona saludable porque pues podía hacer todas mis actividades normal y me tomaba las pastillas que me decían que me tomara y no pasaba nada. Podía seguir mi vida normal. Y muchas personas que yo conozco y puede ser de pronto alguna de ustedes que en este momento estamos en clase viendo este en vivo, estén pasando por algún problema de salud. Y entonces, aunque parezca muy normal hoy en día estar enfermos y aunque nos acostumbremos a esos síntomas, nuestro estado natural es la salud. Y eso se los pongo en la guía como un mantra. Un mantra es algo que en el yoga se repite y nos ayuda como a generar ciertos estados mentales y emocionales diferentes. Y yo les pongo eso como un mantra. Y es que nuestro estado natural es la salud. Pero si no estamos en estos momentos saludables, es por donde comenzamos el cambio. Eso es lo que vamos a ver acá. El cambio a una vida más saludable, consciente y sostenible comienza por nuestro plato. Por eso la frase que les decía ahorita. Voy a leer unos comentarios que pusieron acá. Madre Lobo dice, Consciente es que esté orientado no solo a satisfacer, sino a nutrir el cuerpo y el alma. Exacto. También sostenible, dice, no sé si se refiere a la producción de los alimentos como tal o a ser capaz de mantener a largo plazo de esta alimentación. Tiene que ver más con el tema como del medio ambiente, pero claro, la sostenibilidad también es, por supuesto que creemos un estilo de vida para toda la vida, que no sea una dieta, sino que sea algo que podamos hacer a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, el cambio comienza por tu plato. Vamos a mirar qué significa esto. Lo primero con lo que yo veo ahí, si de pronto alguien ya descargó la guía, es que no hay un consenso entre lo que es una dieta saludable para todo el mundo. Y no creo que en algún momento lo haya. Y sobre esto, pues, tenemos que hacer el duelo porque uno esperaría que fuera más fácil. Pues como come esto, hazlo de esta manera, en esta frecuencia y ya va. Ahí se fue un momento, pero creo que ya volvimos. Bueno, y siempre van a haber dudas sobre qué comer, sobre qué es saludable, sobre en qué frecuencia comer, sobre qué comemos para tener buen peso, buen humor, buena energía, y hay que hacer el duelo a eso. O sea, nunca va a haber un consenso. Eso es lo que en nutrición holística, que es la certificación que yo tengo, se llama bioindividualidad. Y es que lo que es alimento para una persona puede ser veneno para otra. Entonces, los alimentos que a mí me sirven pueden que a ti no te sirvan. Los alimentos que a tu esposo le sirvan pueden que a ti no te hagan bien. Y a veces eso puede ser un poquito complicado en el día a día llevarlo a la práctica porque, digamos, yo en este momento tengo la ventaja de que mi pareja come muy similar a como como yo. Entonces podemos hacer la misma comida para los dos, pero antes, cuando yo vivía hace años todavía con mis padres y recién estaba empezando a cambiar mi alimentación, tocaba hacer un menú para ellos y otro menú para mí porque ellos no querían comer de la forma como yo estaba comiendo ya y yo no quería comer de la forma como ellos estaban comiendo. Entonces, tal vez algunos de ustedes se tengan que enfrentar a ese mismo reto y hay que hacerlo así porque cuando ya estamos en un camino a una alimentación más consciente hay que respetar nuestra bioindividualidad y cuando nos conocemos y sabemos que le hace bien a mi cuerpo y que no le hace bien pues lo mínimo que yo puedo hacer es respetarlo dándole eso que mejor lo nutre. No sé si alguno de ustedes tenga ese problema que yo tenía tiempo antes, me imagino que sí. Entonces, sin embargo, aunque no haya como un consenso, sí hay ciertas reglas generales que es lo que en este momento ya vamos a hablar que son cinco puntos para lograr una alimentación más saludable y consciente que nos pueden servir a todos y que se pueden adaptar como a toda la bioindividualidad. Ahora, antes de comenzar ¡Qué pena tanto preámbulo! Antes de comenzar como tal como con los cinco puntos quiero decirles algo muy importante y es una nota aclaratoria que también la tengo ahí en la guía y es que puede que estos cinco puntos que les voy a nombrar a ustedes les parezcan muy sencillos y que digan como ¡Ay, pero eso tan sencillo sí va a servir! Y de esa misma forma juzguemos las cosas como que no sirven tanto y no las apliquemos. Pero algo que escuché alguna vez en un curso que hice con Ana Moreno que fue mi profesora de vegetarianismo hace muchos años ella decía una frase y es que el conocimiento existe cuando se aplica entonces únicamente cuando llevamos a la práctica lo que leemos en un libro lo que aprendemos en una conferencia en un curso es cuando realmente eso lo podemos notar en nuestro estado de salud para toda la vida. Entonces, yo les prometo que si ustedes de verdad se ponen a practicar lo que les voy a compartir eso sí les va a servir muchísimo pero si simplemente como que estamos aquí pasando un rato chévere y me escuchan y dicen como ¡Ay, sí, muy bueno eso! Pero por ahora no no van a notar los cambios. Entonces, voy a mirar unas preguntas que me hicieron acá Aleja pregunta ¿Cómo mantienes tus niveles de B12? Aleja, yo más o menos cada tres meses me pongo unas inyecciones de vitamina B12 porque yo no consumo carnes rojas y generalmente la B12 está mucho en el tema pues como de las carnes rojas en los animales también hay B12 que uno puede obtener pues como hierro que uno puede obtener no emo de los vegetales pero la B12 generalmente todos deberíamos suplementar entonces yo me pongo una inyección de vitamina B12 cada tres meses es muy importante que tengamos bien nuestros niveles de B12 porque yo no lo sabía en ese momento la anemia se me produjo porque tenía baja la B12 y la falta de vitamina B12 te puede causar incluso hasta demencia entonces es muy importante que esos niveles estén adecuados todo el mundo aunque consuman carne los últimos estudios dicen que deberíamos suplementar con B12 porque la forma en cómo están alimentando los animales hoy en día está haciendo que ellos no tengan tantos nutrientes como antes entonces aunque coman carne roja realmente puede que tengan deficiencia de vitamina B12 me dice Andrea hola no tengo la guía la puedo tener claro que sí aquí está en un comentario fijado casana.co slash recursos gratuitos el link como Isabela les dice lo tienen también en la biografía bueno entonces vamos a comenzar con los cinco pasos listo entonces punto número uno para una alimentación más consciente y sostenible come comida real evita todo lo que venga enlatado y esté procesado no crean por favor en los engaños de los productos light bajos en grasa enriquecidos todo lo que diga enriquecidos porque no sé por ejemplo la harina de trigo que enriquecida y fortificada con vitaminas y minerales es porque realmente es una harina refinada que le han quitado la cáscara la fibra como todos sus nutrientes y luego le agregan eso y lo ponen súper grande en los paquetes para que nosotros lo compremos y creamos que es un alimento saludable o por ejemplo las personas que creen todavía que la grasa es mala y compran los productos bajos en grasa para cuidarse un poco del peso de las calorías y porque nos han vendido esta idea de la publicidad de que los alimentos altos en grasa son malos entonces compran un yogur light pero entonces este yogur es más alto en azúcar porque le agregan endulzantes al quitarle la grasa el producto original ya no queda sabiendo también entonces le tienen que aumentar azúcar para que sepa bien y eso es un alimento adulterado que lo que hace es que antes nos puede provocar muchos problemas de salud porque no se le va mucho la insulina en sangre entonces el primer consejo con esto de come comida real y lo hilo mucho algo que siempre me preguntan y es que las personas creen que la alimentación saludable es muy costosa y realmente es como volver al origen de cómo comían nuestros ancestros no sé la manzana la guayaba las la lechuga las papas no vienen con etiquetado nutricional son tal cual el alimento como la tierra no lo da entonces no hay que complicarnos con macronutrientes micronutrientes como con todo este concepto que si lo quieren aprender súper bien y eso lo profundizamos por ejemplo en mi curso de alimentación consciente pero no hay que enredarse con eso es simplemente coman comida real tal cual como nos lo da la madre tierra eviten los procesados los productos empacados lo que viene enlatado porque eso además de ayudarnos a tener una alimentación más saludable realmente nos ayuda a tener una alimentación sostenible el otro día me fui yo con un amigo que no sé si Checho está por acá fuimos a a una caminata y nos encontramos un montón de basura cuando estábamos caminando entonces cogimos un costal y empezamos a recoger todo lo que había en el camino al final lo llenamos de mucha basura y la basura era botellas de gaseosas empaques de mecatos juguitos de cajita entonces con él mirábamos esas cosas y llegábamos a la conclusión de que fue pucha es que si la gente dejara de comer alimentos procesados dejaríamos de hacer basura y yo por ejemplo con mi pareja nos ponemos a ver como la cantidad de basura que los vecinos sacan a la comparación de la basura que nosotros sacamos y como el 80% de lo que nosotros sacamos es compost es alimento orgánico que realmente lo compostamos más adelante les hablo bien de eso y otro 20% es como basura de cosas que vienen en paquete pero no sé como los frutos secos que vengan en paquete o no sé el paquete de la pasta pero generalmente no compramos alimentos procesados entonces nos ahorramos esa basura entonces elijan por favor frutas verduras legumbres cereales no refinados grasas no le tengan miedo a las grasas en mayo vamos a hablar un poquito más de eso con Paulina que vamos a estar hablando como el tema de las grasas para la salud hormonal pero por ahora les adelanto no hay problema con comer aguacate todos los días nueces aceite de oliva realmente entre más grasa comemos mejor peso tenemos porque eso nos ayuda a tener nuestra insulina regulada y a que no nos den ataques de hambre feroz y antovos por otros alimentos azucarados entonces ese es como el primer punto en la guía cuando la descarguen van a encontrar una tabla de reemplazos en la tabla de reemplazos yo les pongo en el lado izquierdo los alimentos que deberíamos reducir o eliminar y en el lado derecho los alimentos que deberíamos elegir mejor entonces por ejemplo les hablo del azúcar de la sal de condimentos no utilicen mal magui triguizal ricostilla esas cosas sino por ejemplo cúrcuma ajo cebolla les pongo como qué alimentos deberíamos evitar y cuáles por el contrario deberíamos empezar a consumir entonces está buenísima esa tabla para que la descarguen y vean ahí como los reemplazos que les pongo voy a ver como comentarios que han hecho hasta el momento me dice Marcela tu curso cambió mi vida ya no sufro de reflujo ni gastritis mil gracias Marce qué comentario tan hermoso Sárvapo realmente Marce eso es por tu disciplina por tu constancia por lo que decíamos el curso es buenísimo pero sirve cuando tú lo aplicas entonces porque tú lo aplicaste sientes todos esos cambios en tu vida felicitaciones dice Sárvapo yo consumía carne y la tenía bajita ves sí es que ya los animales no los están criando como antes entonces ya no tienen tantos nutrientes dice Mascura me encanta tu discurso mil gracias por tus aportes y por la guía ya la descargué súper alumna juiciosa me encanta dice Malehamar donde se consiguen los granos orgánicos no transgénicos como el male nativo depende de donde vivas por ejemplo en Medellín en Coliflor en la tienda de comercio justo Coliflor que es una tienda que lleva más de 20 años vendiendo alimentos saludables y orgánicos ellos venden maíz original no transgénico de semilla nativa ahí lo puedes conseguir a ver yo miro qué más han puesto para que avancemos dice Nati Marulanda cara los paquetes de basura se pueden reciclar también con hacer el botellas de amor más el compost básicamente la basura es mínima Nati si imagínate que vino mi amiga Manon de ocre cosmético natural que es una de las profesoras también que tenemos en el curso online de vida sostenible y ella me contó eso yo no sabía los voy a contactar a todos botellas de amor lo que ella me explicaba es que se utiliza como una botella de plástico y los paqueticos se meten ahí y ellos no los utilizan como ladrillos sino que los compactan y luego los usan para hacer bioconstrucción entonces prácticamente la basura como tú dices se reduce a cero caro la guía dice ritualiza el café como reutilizas así cuántas veces se puede reutilizar ah bueno cuando yo digo ritualiza el café es que a ver dónde puse yo ritualiza el café sí es que volvamos o sea tomar café es delicioso huele huele riquísimo aunque yo creo que el café huele más rico de lo que sabe pero pues en lo personal yo tomo café a mí me gusta y lo que les digo es como no tomen café instantáneo sino compren un buen café de calidad comprense una prensa francesa o una prensa italiana alguna maquinita como para hacer un buen café y siéntense a tomar el café y disfrútenlo no toman de ese café instantáneo que es un café que ya no tiene los componentes nutracéuticos el café tiene teobromina tiene teofilina tiene cafeína que son componentes que nos ayudan no solamente a estar más concentrados sino que mejoran el corazón el rendimiento deportivo la quema de grasa o sea el café tiene muchas propiedades pero el café instantáneo no lo tiene entonces si vamos a elegir tomar café pues ritualizarlo es que elijamos un café de buena procedencia y que saquemos el tiempo para tomarlo es mejor sacar el tiempo para tomar al día uno dos cafés bien bien hechos y con buenos nutrientes a tomar seis cafés como por simplemente tomarlo y por inercia bueno vamos entonces a avanzar con yo miro mil gracias amo el café listo vamos ahora al punto dos listo entonces come comiendo y esto es algo que yo no les puse en la guía pero es algo que se le llama como mindfulness y es a lo que más se le conoce como alimentación consciente y es concentrarnos en el momento de comer degustar sacar tiempo para comer sacar tiempo para preparar nuestros platos sentarnos a comer en familia masticar despacio por ejemplo si ustedes tienen trabajos que les obligan a no les obligan pues en el en el término de obligar pero que les exigen como sacar muy poco tiempo para sus comidas y que no sé tienen solamente 15 o 20 minutos para comer entonces se han acostumbrado a comer muy rápido a comer cualquier cosa por salir del paso entonces por ejemplo no tengo tiempo para desayunar sales muy temprano de la casa ahorita no porque estamos en casa pero en una época normal como sales muy temprano de la casa entonces me compro un pastel de la esquina o un buñuelo con una gaseosa y ya con eso salgo pues no como cada acto que llevamos cada bocado que llevamos a nuestra boca deberíamos considerarlo sagrado porque realmente es un privilegio poder comer entonces si yo no tengo tiempo para prepararme un buen desayuno incluso es mejor hasta ayunar no desayunar de eso tengo pendiente hablarles porque hace poco hice un ayuno de 7 días y estoy practicando el ayuno intermitente y me he dado cuenta que no necesitamos comer tan seguido como creemos que necesitamos comer pero ahora que están en casa aprovechen que tienen más tiempo para preparar su desayuno sentarse a comer despacio salir a tomar el sol comer en familia o sea aprovechar como que ya podemos organizar un poquito mejor los horarios de todos en casa y no como que su esposo coma en la cama el hijo en la mesa viendo Netflix sino como que hey ya paremos todo lo que estamos haciendo y vamos todos juntos a comer con calma con disfrute con goce y agradeciendo agradeciendo que es realmente un regalo que podamos comer entonces no estar como con el celular instagram me chévere acá estamos en la clase pero como que no en este momento estemos comiendo ¿cierto? sino como que tiempo para todo ese ahí les pongo en la guía ese hábito de comer como acto mecánico o inconsciente es muy malo ya que por un lado hace que primero no lo disfrutemos y que segundo seamos poco agradecidos y humildes y que comamos en exceso entonces ese es el punto el punto dos Connie dice ¿qué café recomiendas? bueno pues muy difícil hablar como de marcas pero hay una marca de un café que apoya a mujeres emprendedoras que lo conseguimos en pues yo lo consigo acá en Santa Elena pero no me acuerdo en este momento el nombre creo que se llama café matriarca de los comerciales que se consiguen en cualquier parte me gusta también el café matiz me parece que tiene un muy buen café en coliflor también venden un café orgánico de muy buena calidad y hay muchas tiendas de café por ejemplo en laureles en donde venden café de buena calidad súper súper bueno en encuadrarte que es un café de unos amigos ahí venden cafés artesanales de muy buena calidad café de ganoderma solamente el bueno es el que es para hacer tinto pero el que es café con leche o chocolate o eso con ganoderma si le leen los ingredientes hermoda eso tiene un montón de azúcar tiene aditivos tiene conservantes o sea no es un alimento real es mejor tomar café normal y si por ejemplo quisieras tomar ganoderma lucidium venden extractos de ganoderma lucidium que van a ser mucho más poderosos y más efectivos para mí eso es un negocio o sea nos quieren vender algo supuestamente como saludable pero para mí ese ganoderma café no es saludable y si hay alguien acá que vende ganoderma lo siento pero no me parece que sea saludable Eliana dice el café leofilizado tampoco tiene estos componentes que menciona si los tiene no tanto como un café original pero el café leofilizado es mucho mejor que el café instantáneo porque el proceso de leofilización es un proceso diferente al proceso de volverlo instantáneo entonces si le conservan un poco más las propiedades y es más fácil pues también como de de preparar dice Cris que se acabo de conectar ¿dónde puede descargar la guía? porfa fíjate aquí en el comentario que puse casana.co recursos gratuitos bueno no sé cómo descargar la guía entras a la página de casana casana con K y con S punto CO slash recursos guión gratuitos aquí en los comentarios la encuentras ahí la descargas o directamente desde mi biografía cuando ya acabamos el live puedes ir y ahí descargarlo bueno aquí me están haciendo muchas preguntas del ayuno creo que si nos ponemos a hablar del ayuno nos desviamos del tema de hoy les prometo que yo voy a hacer ese videíto para hablarles un poco más de eso y vamos a ver si también con Esteban mi profesor de yoga podemos contactarlo para que nos amplíe sobre este tema y tal vez con Diana una persona que estoy haciendo ahorita en asesorías de coaching estábamos hablando que creo que vamos a sacar como un acompañamiento de ayuno para hacerlo con ustedes en la segunda semana de mayo pero todavía no es confirmado apenas es como algo que estamos ahí hablando pero sobre ayuno hablamos más adelante listo vamos para el punto 3 compra responsable ¿qué quiere decir eso? compremos en mercados locales apoyemos el comercio local a los campesinos a los emprendedores pero también quiere decir compra responsable que llevemos nuestra bolsa y que evitemos al máximo el plástico de lo que estábamos hablando en el primer punto yo hice una como una infografía hace unos días cuando recién estábamos empezando la cuarentena en donde hubo como muchos comentarios porque me decían que porque estaba diciendo que no compraran en tiendas de barrio entonces creo que como que ahí yo puse un comentario y les decía que no es que yo diga que no compremos en tiendas de barrio sino que en ese momento me estaban diciendo que las cosas estaban saliendo más costosas si lo hacíamos en tiendas de barrio pero apoyar el mercado pero en estos días hicimos por ejemplo una colecta entre unas amigas para llevar un mercado a una fundación y Julie que era la encargada de comprar el mercado lo compró en tiendas de barrio como para apoyar a dos causas a la misma vez o sea llevarle mercado a la fundación y apoyar a las personas que venden en tiendas de barrio entonces está bien como comprar en los mercados locales pero también empezar a ir a los mercados campesinos a las tiendas saludables sobre todo como las más tradicionales por ejemplo coliflor que no sé si ustedes sabían que las personas que viven en Medellín esa queda al frente de la estación suramericana del metro y ellos llevan más de 20 años haciendo comercio justo y apoyan a muchos campesinos de San Cristóbal y también hay unos mercados por ejemplo en el centro que apoyan a los campesinos de Santa Elena y hacen en Medellín la alcaldía tiene algo que se llama mercados campesinos y cada ocho días salen a los parques y hacen mercados con empresarios no con emprendedores con campesinos que sacan sus productos ahí a vender entonces como que no solamente tenemos que ir a comprar al Éxito al Euro a Carulla como a esos lugares de grandes mercados sino que también podemos ir a mercados más locales volver a las plazas por ejemplo ahorita no podemos ir a la minorista pues como por obvias razones pero ir a la mayorista a la minorista como empezar a mercar como un poco más local a la plaza de Flores a la plaza de la América que encontramos alimentos frescos saludables orgánicos y muy baratos otra cosa de compra responsable es que compremos solamente lo que vayamos a usar y que no desperdicemos alimentos miren es súper triste que las estadísticas dicen que se produce suficiente comida para alimentar a 10 mil millones de personas en el mundo pero a la vez 9 personas de cada 10 no una perdón una persona de cada 10 en el mundo no tiene suficiente comida para tener una vida saludable y activa estos son de unas investigaciones si descargan la guía ahí lo pueden ver de las investigaciones que tomo esos datos y una tercera parte de la comida en el mundo se desperdicia entonces como que no tiene sentido que por un lado haya demasiada comida que sobre y que se esté botando y que por otro lado haya gente que todavía se esté muriendo de hambre no tiene sentido y hay cosas que nosotros no podemos controlar como hay comida que se desperdicia cuando antes de llegar a los supermercados porque le exigen al campesino que la zanahoria tiene que ser perfecta que la papa no puede tener una papita de más que los bananos no pueden tener una peca o sea eso no lo podemos controlar porque eso es una exigencia que le hace el supermercado de alta cadena al campesino pero como nosotros como consumidores y con las acciones que hacemos día a día podemos ayudar a que eso cambie por ejemplo si ustedes eligen no siempre las frutas perfectas no siempre el banano perfecto no siempre como esas esa zanahoria que no estuvo perfecta ahí empezamos a darle un mensaje diferente a las cadenas de mercado en donde le estamos diciendo no me importa si es bonito o feo lo que me importa es que realmente sea nutritivo y que cuando ustedes elijan lo que van a comprar cuando lo lleven a sus casas por favor úsenlo no lo desperdicien consuman cada uno de esos alimentos que ustedes compraron porque cuando llegan a nuestra casa también ahí hay un foco de desperdicio muy grande en la guía yo les puse un video un video documental muy chiquito de dos minutos que se llama la extraordinaria vida de una fresa yo lo utilizo como para que reflexionemos un poco como es una fresa que compraron en un supermercado la llevaron a la casa se comieron dos la dejaron ahí como en el fondo de la nevera todo el mundo se olvida que había comprado fresas y a la semana ya tenía hongos y eso nos pasa mucho pues a muchas personas les pasa entonces es importante que no nos siga pasando y que si entonces tenemos que comprar menos alimentos mejor comprar menos de mayor calidad no desperdiciar a comprar un montón que no nos lo comamos todo y que desperdiciemos también les recomiendo que en ese punto para que amplíen vean la serie documental de Netflix ahorita que tenemos tiempo y que estamos viendo películas y otras cosas también hay documentales muy chéveres que se pueden ver y hay uno que se llama Rotten y ese documental explica en profundidad como lo que hay detrás de la producción de muchos alimentos como el aguacate el azúcar el cacao entonces es interesantísimo que puedan ver esa serie voy a mirar algunos comentarios que han hecho con esto me dice Rubi ¿qué dieta recomiendas para una persona con cáncer? lo más alcalino posible todo lo que estamos hablando le sirve a una persona con cáncer frutas verduras legumbres zumos batidos ensaladitas cero azúcar el cáncer se alimenta las células tumorales se alimentan de azúcar entonces cero azúcar y bueno que me contacte y de manera personalizada yo ya le puedo dar como más indicaciones están haciendo recomendaciones de dónde comprar sostenible entonces Mónica dice compralocal.com es un proyecto de la Secretaría de Desarrollo para ayudar a los campesinos de los corregimientos ahí por ahí pueden hacer su pedido y apoyar a estos campesinos súper bueno por la vera dice la Granja Feliz Co claro David y María Isabel la familia de la Granja Feliz que les pueden pedir a domicilio ellos son profesores de nuestro curso de vida sostenible del módulo de agricultura orgánica y fueron las primeras personas que yo conocí sobre agricultura orgánica en Medellín dice yo soy espíritu libre ellos allá también pueden comprar cositas eso es súper bien y acá nos ponen la página en donde pueden encontrar dónde están los mercados campesinos súper la serie se llama Roten muchas muchas gracias Lu por escribirlo bueno ¿cómo vamos? nos faltan dos puntos voy a intentar entonces avanzar el cuarto punto es come más verduras y menos carne ¿qué tal? mucho carnívoro por acá ojo con lo que les estoy diciendo come más verduras y menos carne el mensaje no es que sean vegetarianos si alguien quiere ser vegetariano súper bien pero yo no les estoy diciendo a nadie que tiene que ser vegetariano lo que yo les estoy diciendo es coman menos carne y más verduras es decir que nos saquemos de nuestra cabeza la idea de que la carne tiene que ser el protagonista de nuestro plato y que todos los días tenemos que comer carne y que empecemos a explorar con más recetas vegetarianas de verduras de legumbres de otras cosas que nos aportan muchos nutrientes saben muy rico y además son muy económicas ¿por qué comer menos carne y más verduras? resulta que la producción de carne a nivel industrial especialmente la ganadería o sea de carnes rojas no sé si ustedes sabían es responsable de entre un 20 y un 30% del consumo de agua dulce en el país o sea el agua que tenemos en el mundo que es muy poquita el agua dulce un 20 y un 30% de eso se lo gastan en ganadería y por ejemplo específicamente para producir 500 gramos de carne de res 500 gramos o sea una ligra de carne de res se necesitan 9500 litros de agua eso es un montón o sea yo que no soy buena como para los números no soy capaz como de imaginarme la dimensión de lo que es eso y por qué se produce eso porque al ganado cultivan granos como maíz como soya para alimentarlos estos cultivos se gastan mucha agua y luego ese alimento no nos lo comemos nosotros sino que se lo dan al ganado para que ellos se lo coman y luego nosotros comerlo entonces es como en toda esa cadena de producción además porque la ganadería es responsable del 91% de la destrucción de la selva amazónica la mayor causa de deforestación en el mundo en todos los bosques del mundo es por la ganadería porque lo que han hecho últimamente los campesinos porque no está siendo muy rentable vender frutas vender verduras es que dejan de cultivar ponen todo un terreno solamente para ganado y luego venden esa carne y entonces se están acabando con los árboles porque no hacemos como una ganadería responsable y ecológica como sostenible sino que tumben todos los árboles y metan ahí vacas y eso es lo que está acabando también con el agua y con nuestro medio ambiente porque entonces los árboles acuérdense que son el pulmón del mundo son los que nos ayudan a purificar el aire que nosotros respiramos y si no hay árboles pues no lo van a purificar entonces es muy importante que si alguien por ejemplo decide que quiere empezar a bajarle al consumo de carne lo primero que uno debería como sacarle su dieta es la carne roja uno puede vivir sin comer carne roja y que si por ejemplo vas a comer pollo que ojalá sea un pollito orgánico que lo hayan creado de forma responsable es cierto como empezar a tomar unas mejores elecciones en alimentación ustedes pueden pensar que esto sale más costoso porque claro por ejemplo comprar una pechuga de pollo orgánico pues es como el doble de una pechuga de pollo que es barato con inyecciones y con sal pero resulta que lo barato sale caro por dos cosas primero porque si compramos por ejemplo ese pollo que tiene hormonas para inyectar estas hormonas de crecimiento afectan mucho el funcionamiento de nuestras células y sobre todo de nuestras hormonas causan se consideran como disruptores endocrinos y esto afecta la salud de nuestra glándula de la tiroides y de muchas otras hormonas en nuestro cuerpo pero también sale caro porque por ejemplo cuando tú la pones a sofreír en una sartén no sé una porción de pollo que sea así de grande se te va a reducir como a casi la mitad ¿por qué? porque no es carne de verdad son hormonas son inyecciones es sal son aditivos entonces como que el día que ustedes vayan a comer carne que ojalá pueda ser como de una buena procedencia de una mejor calidad y algo que realmente les guste y no se preocupen que no se van a desnutrir no les va a pasar nada malo en la guía yo les pongo recetas de proteínas vegetarianas para que lo reemplacen y ya si quieren obviamente como profundizar más del tema en el curso de alimentación consciente nosotros tenemos un módulo completo en donde hablamos de qué son las proteínas cómo se construyen y hacer un montón de proteínas vegetarianas deliciosas a ver qué dicen ustedes al bajarle la carne el cuerpo se siente muy vital dice más cura sí total porque la carne es uno de los alimentos que más demora en digerir hasta 72 horas se puede demorar entonces eso es un trabajo enorme para el cuerpo y la digestión como requiere energía entonces el cuerpo es muy inteligente y le resta energía por ejemplo al cerebro a las otras funciones de nuestro cuerpo para poderse la llevar a la digestión dice Marcela las heces del ganado son demasiado contaminantes y aumentan los gases de efecto invernadero eso pero es por eso porque ponemos como un terreno solo para esos animales pero si existieran como en coherencia con otros cultivos entonces esto no sería así porque ellos incluso ayudan a por ejemplo el cerdo a abonar la tierra que es como lo tienen los amigos de la granja feliz ellos tienen un cerdito que les ayuda como a ir abonando la tierra y las heces son a la vez como nutriente para el suelo pero si solamente los tenemos en un terreno que se va volviendo lodo de tanto que hay ahí entonces ahí es cuando es malo para nuestra salud y para el medio ambiente dice que Caro la guía está brutal gracias por tu generosidad con todo el amor me demoré y por eso estaba perdida porque les tenía este regalo Camila Bustos dice ¿cómo crees que se debe manejar el consumo de carne en los niños? pues Camila yo no soy especialista en niños o sea sí y no porque yo mi primera formación es como pedagoga infantil entonces soy especialista en la educación de niños pero no en la nutrición infantil pero de manera natural los niños no les gusta la carne de manera natural los niños rechazan la carne de manera natural a los niños no sé se preocupan por los animales y preguntan como ¿por qué me voy a tener que comer este pollito? ¿por qué me voy a tener que comer esto otro? entonces yo te recomiendo que en el caso pues como que consultes a un pediatra hay pediatras especializados en nutrición infantil a base de plantas yo conozco por ejemplo a los de Live Life Nutrition que ellos son unos nutricionistas y tienen nutricionistas especializados en dieta a base de planta para niños y sería como lo mejor consultar con ellos yo todavía no soy mamá pero yo conozco muchos amigos míos que son vegetarianos y veganos y tuvieron a sus hijos y no consumen absolutamente nada de carne otros que simplemente son como flexitarianos que es la propuesta que yo siempre hago y es como no coman todos los días haga día por medio vegetariano y de esa forma el cuerpo puede obtener los nutrientes miren es muy fácil que lo calculen nosotros necesitamos más o menos un gramo de proteína por kilo de peso entonces si por ejemplo pesan no sé 60 kilos son solamente 60 gramos de proteína al día que se necesitan en el curso yo no se los puse en la guía porque eso es algo más profundo más específico pero en el curso de alimentación consciente yo les comparto a los estudiantes un listado de fuentes de proteínas vegetales versus animales y por ejemplo un puñado de almendras tiene 6 gramos de proteína las semillas de chía también son alta fuente de proteína la avena el arroz hay muchos alimentos que son altos en proteína entonces es simplemente como ser un consumidor más consciente aprender un poquito más sobre la nutrición y jugar como con esas combinaciones se puede lograr bueno por aquí donde se consigue el pollo saludable en coliflor en coliflor orgánico y libre de hormonas y orgánico también en la banquivia ahí también lo pueden conseguir bueno marce y bueno de marcas comerciales se supone que esta marca ¿cómo es que se llama? se me olvidó hay una marca comercial que se supone que es de pollo como libre de hormonas pero no me acuerdo si se acuerdan lo ponen por aquí por favor bueno dice marce nosotros quedamos enamorados de varias recetas del reto de desintoxicación que nos han ayudado a reemplazar la carne en nuestros platos esa es otra guía gratuita que en esa página de recursos la pueden descargar buenas noches ¿cuándo vuelven a hacer otro en vivo con margaritas del río? todos amaron a margaritas del río no sé porque margaritas no tiene muy buena conexión a internet pero si nos ven en este en vivo margarita te están pidiendo bueno a maria ese bucanero bucanero se supone que es una de las marcas comerciales de pollo libres de inyectar bueno vamos entonces ahora para el último punto de esta guía que es reconecta con la tierra y es específicamente como lo que nos convoca en hoy que es el día internacional de la madre tierra en este les puse tres cosas la primera es compren alimentos orgánicos la segunda es comenzar a sembrar a casa y la tercera es reducir sus basuras ya hablamos un poquito de eso como en todo el en vivo digamos que los alimentos orgánicos no solamente van a ser buenos para nuestra salud sino también para la salud del medio ambiente porque no utilizan pesticidas ni elementos químicos que son tóxicos para el suelo para el agua además también estamos garantizando la salud de nuestros campesinos porque miren cuando los campesinos trabajan cultivando alimentos que están siendo rociados con pesticidas ellos están recibiendo todo ese veneno entonces ellos lo que están haciendo es que también se están contaminando y a largo plazo ellos pueden sufrir de cáncer o pueden sufrir de muchos otros problemas de salud entonces comprar alimentos orgánicos no solamente nos está dando más nutrientes a nosotros está ayudando a la tierra está ayudando al campesino y quítense por favor esa idea de la cabeza de que van a salir más costosos porque si ustedes reducen los intermediarios en la compra haciendo una compra local responsable no sé en otras ciudades en otros países pero en Medellín hay muchos emprendedores que trabajan cultivando orgánico y te lo llevan a la puerta de tu casa como la granja feliz como mis amigos también del canto de la huerta hay muchas otras empresas que lo hacen somos pomario a ellos ustedes les pueden pedir a domicilio les llegan las verduras a sus casas y son orgánicas ellos están recibiendo un precio justo porque al reducir el ¿quién es el intermediario? el intermediario es esa cadena de alimentos digamos un éxito que le recibe el producto al campesino le paga una miseria por ese producto y luego no lo vende a nosotros dos, tres, cuatro veces más caro entonces el intermediario es el que resulta ganando por esa transacción y nosotros los compradores finales resultamos pagando un precio costoso por eso que porque es orgánico entonces va a ser más caro pero si le compramos directamente a estos campesinos en los mercados campesinos que ya pusimos acá el enlace que ya hablamos sobre eso y si le compramos directamente no sé a la granja feliz ellos por una lechuga nos van a cobrar mil quinientos pesos por un brócoli nos van a cobrar dos mil pesos por un zucchini mil pesos o sea es realmente el mismo precio o incluso más barato de que si fuéramos a comprar a un mercado grande en donde nos están vendiendo además orgánico ahora si queremos empezar a sembrar en casa esa también es una muy buena opción yo les puse ahí un videito de una introducción al curso de vida sostenible de ese módulo de huertas caseras que se llama todos podemos sembrar en casa lo primero es que perdamos esa idea de que tenemos mala mano para las plantas yo tenía esa misma idea así como hace más de cinco años yo pensaba que era mala para cocinar y hoy en día enseño sobre cocina entonces todos podemos sembrar a todos nos pueden crecer lindas las plantas lo que necesitan es tiempo y amor y no necesitan espacios muy grandes yo tengo la fortuna de vivir en el campo hace un año tomé la decisión de salir de la ciudad y irme a vivir a Santa Elena y cada vez estoy sembrando más y más porque tengo mucho terreno acá en la casa donde vivimos pero antes yo vivía en un apartamento y tenía un balcón chiquito y en el balcón teníamos kale teníamos cilantro teníamos cebolla teníamos tomaticos entonces desde los apartamentos ya podemos empezar a sembrar y en el curso de vida sostenible les enseñamos paso a paso cómo hacer esa siembra no con plántulas sino incluso germinando nuestras propias semillas porque hay momentos como este de confinamiento en donde uno no puede conseguir plántulas para sembrar también esto es muy interesante es una cosa que no les puse en la guía pero hay investigaciones que muestran que trabajar la tierra aumenta nuestro sistema inmune y miren que los niños que todo el tiempo les están diciendo que se laven las manos que no cojan las cosas que no los dejan estar en la tierra ensuciarse son niños que se enferman más fácil que los niños que si los dejan coger a los animales estar en la tierra y embadurnarse como de todo entonces es más sano para nuestro medio ambiente pero también para nuestra salud hormonal intestinal que comamos orgánico y que empecemos a sembrar y el último punto de ese es reducir nuestras basuras ya hablamos de esto de las botellas de amor de empezar a compostar en casa yo ahorita hago una pila porque pues tengo más espacio pero cuando vivía también en este apartamento en Medellín que tenía solamente un balcón yo empecé a compostar con las composteras de Vivaracha Compost Camila es la otra profesora del curso de vida sostenible y ella tenemos un módulo que está dedicado al compostaje y ella ahí nos enseña paso a paso cómo hacer ese compostaje en la casa no genera malos olores no genera elixiviados y si comemos saludable como ya no estamos comprando un montón de alimentos procesados entonces el 60 o más de nuestra supuesta basura se convierte en tierra de abono y cerramos el ciclo porque entonces lo que comemos lo convertimos en tierra y esa tierra nos ayuda a que nutramos a las plantas que estamos sembrando que nos van a dar comida entonces es una cosa muy linda porque es como cerrar todo ese ciclo vamos a ver qué me han puesto por acá dice dice Caro el canto de la huerta y la granja feliz son excelentes pero no manejan frutas ¿qué otro lugar maneje frutas vendas a domicilio frutas recomiendas es súper difícil con el tema de la fruta porque no hay como un lugar en donde uno pueda conseguir muchas frutas orgánicas el otro día por el tesoro montaron una tienda que se llama Merca Orgánico y ahí estaban vendiendo frutas orgánicas pero pues a mucha gente el tesoro le queda súper lejos ¿cierto? y están por ejemplo como conseguir más frutas locales o sea por ejemplo no privilegiar tanto como manzanas sino como comprar más no sé guayaba como cosas que se produzcan acá todas las frutas que tienen una cáscara gruesa que uno se las quita no necesitan ser orgánicas entonces por ejemplo la pitaya no necesita ser orgánica el banano tampoco la piña tampoco le quitamos la cáscara nos comemos lo de adentro y no pasa nada pero eso sí con el tema de las frutas es un poquito difícil yo sé que por ejemplo Vita Orgánicos que es otro productor de alimentos orgánicos ellos venden fresas y Siembra Viva que es otro productor de alimentos orgánicos ellos también venden algunas frutas pero no son muy populares como las frutas orgánicas dice Luisa circunstancias como estas que vivimos a nivel mundial nos recuerdan la importancia de lo rural y los campesinos y la importancia de que empecemos a ser soberanos alimentarios es decir a producir nuestros propios alimentos miren es muy triste hablábamos con Mari una amiga esta mañana que muchas personas de pueblos estaban diciendo que se estaban muriendo de hambre que estaban aguantando mucha hambre y decíamos es increíble que esta gente teniendo como tanta tierra ahí al lado para cultivar estén estén pasando hambre porque realmente cuando uno tiene tierra uno puede sembrar nosotros ya estamos sembrando pues tenemos zucchini hay papas que están pronto a salir brócoli o sea la tierra le da uno mucho alimento entonces es importante volver a sembrar lo que pasa es que los campesinos se fueron del campo a la ciudad porque nosotros estábamos subvalorando el trabajo del campo los campesinos no tienen un salario decente el gobierno no les da como muchas garantías para que puedan trabajar de una buena forma entonces claro se van a la ciudad como a buscar un trabajo un empleo que les garantice un sueldo mínimo un trabajo estable con el que puedan sobrevivir pero es un poco como extraña la idea porque me voy para la ciudad a tener un trabajo que me dé dinero con el que comprar alimento y endeudar mi tiempo para una empresa cuando realmente si ellos se quedan en el campo trabajan en su tierra tienen sus alimentos y tienen también mucho tiempo de sobre y trabajan para ellos mismos entonces esta situación que estamos pasando ahorita a nivel mundial realmente nos va a hacer cambiar y nos está haciendo cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma en cómo nos relacionamos con nosotros con el medio ambiente y con la salud ojalá cierto hay algunas personas que de pronto lo que harán es que cuando digan que ya se puedan salir y que abren los centros comerciales van a ir a comprar un montón de cosas del centro comercial y está bien o sea cada quien se gasta su dinero como quiera y vive su vida como quiera pero yo creo que muchas de las personas las 72 personas que estamos aquí en este momento conectadas en esta clase lo que estamos haciendo es generando una mentalidad mucho más consciente y sostenible bueno ya estamos acabando me preguntan que se de la agricultura biodinámica esta es la agricultura que se trabaja desde la antroposofía que es la pedagogía creada por Rudolf Steiner yo estuve en Alemania aprendiendo pedagogía Waldorf cuando me formé como docente y allá conocí esta agricultura biodinámica es una agricultura muy bonita porque no solamente es orgánica sino que ellos tienen un trabajo de mucho respeto por la tierra y ellos creen en la energía vital de los alimentos y en que cuando comemos alimentos no solo estamos comiendo nutrientes sino que estamos comiendo el prana que es la energía vital que ese alimento tiene entonces es como no solo orgánico sino que además es un alimento espiritual es una cosa muy bonita que se trabaja también en permacultura este tema de agricultura biodinámica bueno creo que en el de la siembra venden frutas y hacen domicilio sí en el de siembra si así se escribe pedagogía Waldorf y el creador es Rudolf Steiner que fue un alemán súper súper interesante todo lo que escribió bueno entonces ya esto es todo hasta la página les voy a decir 11 después en la guía después de la página 11 entonces ya van a encontrar la parte de recetas saludables en la parte de recetas saludables hay 18 recetas ahí van a encontrar básicos meal prep ensaladas leches vegetales desayunos proteínas vegetarianas y una receta de postre así que disfrútenla descarguenla por favor recuerden lo que les dije al inicio el conocimiento existe cuando se aplica apliquen las cositas que hay ahí les va a servir mucho sobre todo la parte de higiene de alimentos de conservación para que no se nos desperdicie el gomacio yo lo amo se lo echamos a todo háganlo 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 que es súper 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 rico y bueno y todas las otras recetas que hay que me tomé como el trabajo de seleccionar unas recetas muy buenas que nos ayuden a tener ideas de qué comer saludable consciente barato sostenible para todos en este momento al final les hablo entonces un poquito de el curso de alimentación consciente y del curso de vida sostenible entonces quiero cerrar este en vivo contándoles un poquito acerca de qué es eso porque puede que haya muchas personas que no lo conozcan ahora mucha gente está haciendo cosas online yo tengo formaciones online desde 2017 incluso a finales de 2017 lanzamos nuestro primer curso de alimentación consciente uno chiquito luego en el 2018 hicimos este otro que es el que estamos manejando en este momento es un curso de 11 módulos con 20 horas de video de información y un libro de casi 200 páginas en donde está toda la información por escrito este curso como tiene 11 módulos cada módulo tiene una inversión de 60 mil pesos aproximadamente no aproximadamente no exactamente entonces todo el curso les cuesta 660 mil pesos antes el curso costaba un poco más ahora ya lo dejé a este precio y lo pueden diferir a cuotas porque yo sé que muchas personas no pueden sacar 660 mil pesos de una y menos en este momento así que lo pueden sacar hasta por 12 cuotas que queda mucho menos del precio como de cada módulo queda como a 55 mil pesos hay un cambio muy grande que le hice al curso de alimentación consciente y es que lo actualicé o sea le pegué una muy buena actualizada a los libros entonces van a encontrar información muy nueva que he estado aprendiendo en estos últimos dos años desde que lo hicimos y un cambio muy importante es que ya una vez que ustedes lo compren lo van a tener de por vida o sea antes yo lo tenía para que fuera un año solamente pero me puse a pensar y yo como que o sea si uno una vez hizo la inversión como que ya que ya la inversión se da para toda la vida pues como que si yo sigo haciendo actualizaciones ustedes puedan seguir accediendo a esas actualizaciones porque a veces lo que uno aprende en un momento uno vuelve y lo escucha un año dos años después y ya lo toma de otra manera entonces todo el tiempo estamos evolucionando y yo quiero que todo el tiempo estemos creciendo en esto de la conciencia en la alimentación entonces esos 660 mil pesos es solamente una inversión de una vez tienen acceso a todo el contenido de por vida y es una formación autónoma en donde ustedes van a su ritmo o sea ustedes no se tienen que conectar a una hora específica nada o sea ustedes hacen los módulos a su ritmo van aprendiendo a su manera y cada vez que ustedes tengan cualquier pregunta yo estoy ahí para ayudarles y para responderles las personas que ya tomaron el curso de alimentación consciente quiero recordarles que ustedes tienen acceso a un grupo privado de Facebook que se llama la escuela de alimentación consciente y a partir del viernes vamos a estar haciendo una vez a la semana talleres y webinars y charlas conmigo o con invitados en donde vamos a estar aprendiendo más entonces eso es como la escuela permanente de alimentación consciente para que sigamos aprendiendo entonces este curso está dedicado a que volvamos a nuestra cocina a que nos enamoremos de la cocina saludable y a que aprendamos a cocinar de todo desde jugos verdes hasta postres y que también aprendamos sobre nutrición y cambiemos nuestra mentalidad ahora el otro curso que tenemos en Casana que es un curso que lanzamos el año pasado es un curso que se llama vida sostenible a este curso también le hicimos unos cambios porque le bajamos el precio antes estaban 480 mil pesos y hablando con una de las profesoras del curso dijimos vamos a ponerlo más accesible 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 no sé cuál de las 12 siempre me confundo pero más barato para que más personas puedan comprarlo porque nuestro interés es que ustedes puedan aprender a sembrar sobre agricultura orgánica sobre compostaje sobre moda sobre belleza consciente cosmética natural entonces este curso tiene 6 módulos antes tenía 4 ya le acabé de agregar otros 2 más ahí van a encontrar un módulo de recetas sostenibles otro de agricultura orgánica huertas caseras compostaje cosmética y moda más adelante tengo pensado agregarle otro más sobre cosas como para el hogar pero pues por ahora están esos ahí entonces esos son los dos cursos que tenemos en Casana el de vida sostenible cuesta 300 mil pesos también es un solo pago y lo tienen para toda la vida tienen acceso también al grupo de Facebook y todas las actualizaciones entonces si tienen alguna pregunta en la guía encuentran los links en donde ustedes se pueden inscribir no vamos a dar más descuento porque también queremos respetar como las personas que han invertido ya en el curso en su precio normal y porque valoramos nuestro trabajo y valoramos como todo lo que entregamos ahí entonces lo que sí ofrecemos es facilidades de pago para que lo puedan tomar a cuotas y les sea más fácil para todos pagarlo entonces mi intención obviamente con esto es darles una información de mucha calidad pero pues que sí se animan a tomar los cursos mucho mejor porque es la forma en donde más los puedo apoyar de manera personalizada entonces gracias 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 besitos en 20 segundos esto ya se va a apagar entonces muchas gracias por estar acá y nos vemos en otros posts por acá voy a estar compartiéndoles toda esta semana contenidos acerca del curso de vida sostenible y de alimentación consciente para que sepan más y se antojen un abracito chao un abracito un abracito un abracito un abracito